Las gigantescas grúas Ship to Shore de Terminal Pacífico Sur, con una altura superior a los 45 metros, que transfieren a los buques los contenedores con cargas de importación y exportación, que son el pilar del comercio exterior chileno, fue uno de los principales atractivos de una nueva jornada de Conoce tu Puerto. No teníamos idea cómo era la descarga y la carga de los contenedores dentro del mismo puerto, cómo se movían las grúas gigantes, en realidad fue súper, súper entretenido poder darse cuenta cómo trabaja el puerto desde dentro, que uno lo ve de afuera y no es lo mismo, sobre todo ver el barco tan grande, el buque gigantesco en el cual están trabajando Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes del CFT de la Universidad Católica, de la carrera de procesos portuarios y estamos haciendo una investigación acerca de las máquinas portacontenedores. Nos han aclarado hartas dudas con respecto a las maquinarias, con respecto a las mujeres que hay también trabajando acá, que son bastante. Me gustó mucho, conozco LSTi y conozco DP World también, DP World Callao, y es harta la diferencia acá con TPS, lo encontré súper amigable, realmente increíble, la eslora de la nave, así que una muy bonita experiencia. Sí, muy lindo y que tengan habilitado para el tránsito, porque en otro lado está todo muy cerrado, aquí está hermoso, me gustó. Así que nos gustó mucho. Entonces, una bonita iniciativa para demostrarle a la familia y a los niños de lo que uno hace y lo que uno realiza, y gracias a la iniciativa de la empresa por realizar todo esto. Es una buena política de acercamiento a la comunidad y ojalá que el puerto de Valparaíso siga creciendo también junto a sus vecinos, porque así la gente conoce lo importante que es la actividad portuaria. Encontramos que esta iniciativa de que TPS pueda incorporar la ciudadanía a esta actividad que conoce tu puerto es maravillosa, porque hay mucha gente que no conoce el trabajo que realmente realiza la concesión TPS para la ciudadanía y para, por supuesto, el tema económico del país. Todo es muy bonito, igual son cosas que no se ilumbran al mirarlo tan de afuera, el tema del tamaño de las cosas. Es bonito, obviamente uno no tiene siempre las posibilidades de venir y ver realmente lo que se hace adentro, entonces se ve de distinta manera. En una visita guiada en un área de seguridad y con todas las medidas de resguardo, los visitantes pudieron conocer de cerca y subir a distintas maquinarias que operan en el puerto, siendo informados de sus características por técnicos y operadores de TPS dispuestos en el lugar. La verdad es que la visita siempre es muy bienvenida a la gente, la gente viene en familia, con harto entusiasmo, muy contenta y la verdad es que es una grata experiencia poder contarles lo que se hace acá adentro de la operación. Bueno, yo acá es tercera vez que ya estoy acá en Conoce Tu Puerto y es una grata experiencia siempre estar con la familia y los trabajadores, es un momento más cercano, es un momento grato y es un momento que nos saca de la rutina de estar trabajando en el puerto y ya puede venir su familia con el trabajador y es una genial experiencia. Este año Conoce Tu Puerto contó con la asistencia de alrededor de 500 personas, concretándose así la séptima versión de esta iniciativa y la primera de 2024, lo que fue valorado por sus organizadores. Tenemos un remolcador, tenemos el MS Sacha trabajando en los 120 metros y recibiendo múltiples personas que vienen a ver cómo es nuestra operación día a día, subiéndose a los equipos de patio, conversando con colaboradores, con colaboradoras, empresas que nos acompañan acá adentro como IST, Citrans, Ultraport y también el equipo de diversidad de equidad e inclusión que hoy día está haciendo una charla específica aprovechando el Conoce Tu Puerto. Invitados también a la segunda fecha que vamos a publicar a finales de septiembre, principios de octubre, una actividad y un panorama familiar, así que felices de tenerlos acá. La visita al interior del puerto fue complementada con la realización de una feria instalada en el Muelle Prat, que contó con la participación de stands de Puerto Valparaíso con sus terminales TPS y TPB, Corporación Regional de Turismo, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Ultraport, Citrans, Sociber, Instituto de Seguridad del Trabajo, Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Museo Marítimo Nacional, Museo Baburiza, Ganamar, Corporación La Matriz, Bote Salva Vida y Mascarona, Fundación para la Gente de Mar.